Hola a todos, yo soy Ale, de Luego Más Allá en las Páginas y aquí vengo con un nuevo video. En este caso les traigo el IMM del 9 de febrero con todas las requisiciones del mes. No son tantas como en enero, pero sin embargo siguen siendo muchas, así que vamos a empezar. Como siempre les voy a mostrar primero las colecciones. En primer lugar tenemos el número 24 de Juego de Tronos, este ya es el último, es la edición en cómic de la novela. Y pues como ya he dicho anteriormente, tengo que ver cuando empiezo con esta serie. Los siguientes son los que salieron de Ken Follett en el mes frero y son Alto Riesgo, que se desarrolla durante el día D en la Segunda Guerra Mundial. La Caída de los Gigantes 1 y 2, que es la primera parte de la trilogía de La Caída de los Gigantes, que es una novela histórica. Y el invierno del mundo, primera parte, que es el segundo libro de la trilogía. Todos estos son de Sudamericana y La Nación. De la colección de Stephen King, que también es de Sudamericana y La Nación, tengo Carretera Maldita. Cel, La Nébla, que este pienso le darme el valor en Mazo para el reto de nuevas lecturas. Y Pesadillas y Alucinaciones 1 y 2. Que de estos, el de Pesadillas y Alucinaciones he leído algunos de los cuentos ya, así que a ver qué tal cuando me lo leo entero. Luego tengo una colección que empecé nueva en febrero, que es la de Daniel Steele, que está saliendo con Sudamericana y el diario La Capital. El primero que salió fue Una Gran Chica. Me gustan bastante las portadas. De Daniel Steele solo he leído una novela, y a ver qué tal cuando siga con la otra. El segundo fue El Tiempo Prestado, que esta portada me encanta. Y el tercero, Cinco Días en París. Y la otra colección que tengo es la de William Shakespeare, que en este mes han sido seis libros. Son de Aguilar en Tapadura, este es Troilo y Crescida. Las Alegres Comadres de Windsor. Pericles. Los Dos Hidalgos de Verona. El Rey Juan. Y Enrique IV, la primera parte. Los siguientes fueron algunas de las novedades de Ediciones B del mes de febrero. Por el sello Vergara, tengo Pensamientos del Dragón Azul, de Leo Batik. Es una serie como de historias cortas, que creo que si se leen juntas conforman una historia homogénea, pero si no, pueden leerse por separado y en el orden que quieran. El siguiente es Ilusiones, de Richard Batch. Según lo que dice aquí, es como una segunda parte de lo que sucede en Juan Salvador Gavieta, que lo leí hace mucho tiempo y tendré que arreglarlo, así que ya veremos. El siguiente es de estas nuevas Landscape Novels. El Sello V, en la Tierra de los Pasos Perdidos, de Stephanie Gerke. Este está ambientado en Sudáfrica, durante la época de la Pajé, creo. El siguiente es La Siembra de Frank Ray. Es un A-Cot-Thriller, como dice aquí. Y pues me llama bastante la atención la sinopsis, que es bastante cortista, y habla sobre artistas ecológicos y cómo se defiende la naturaleza y todas esas cosas. El siguiente es La Última Cripta, de Fernando Bamboa. Aparentemente es el primero de una trilogía, saga, no sé. El segundo ya sale en el mes de marzo y es Ciudad Negra. Es como de búsqueda de tesoros y eso. El siguiente es Siempre Alice, de Elisa Chenova. Este es el libro de la película y no la he visto aún. Vino con la bandita así. El siguiente es Cativa, de Jean-Christophe Ruffin. Es un thriller sobre terroristas y demás. El siguiente es el segundo de una trilogía, es Memoria, el segundo del multiverso, de Leonardo Patrignani. Sí, tiene unas portadas preciosas y es de B de Bloch. Espero que cuando salga la tercera, ahí reciban la arma y los tres juntos. Los siguientes son las novedades de B.I.R. El primero es Yo fui esclava, Memorias de una chica oculta, de G.I.M.A. Hall, con Lisa Wysoki. Es sobre claritud en el siglo XXI y pinta muy interesante. Y el siguiente de B.I.R. es Point, de Brandy Colbert. La portada es bastante bonita. La lectura sugerida a partir de los 18 años. Aparentemente trata sobre este tema de la anorexia y todas esas cosas en adolescentes. El siguiente es un libro de segunda mano. Es primero de una saga que ya les he mostrado en los otros libros. Y es el primero de la saga egipcia de Bulbersmith. Es Río Sagrado, de La Nación. También más de gordito. Y pues ahora toca ver cuándo me la piso. El siguiente creo que es Novedad de Titania, no estoy segura. La Prometida del Noble, de Gillian Hunter. Esta autora me llama bastante la atención y me la han recomendado mucho. Romántica Histórica. El siguiente es Los Príncipes Azules, también de Stinyan, de Megan Maxwell, de Vergara. Creo que me gusta más esta edición que la que salió en España. Y pues... Me he leído un par de libros de la autora y me han gustado, así que ya veremos qué tal cuando me lea este. Es bastante gordito. Los siguientes tres fue un pediatriz a temática de continuaciones de sagas que tenía pendientes. Y son Los Venenos de la Corona, el tercero de Los Reyes Malditos, de Mauritrón, es de Zeta Bosillo. Esto cuenta la historia de distintos reyes de Francia. El siguiente es el tercero de La Sagatiria, el trono de Isis, de Alain Subjet. Es de Umbriel Editorial, en tapadura. Así. Creo que es un poco infantil, pero me llama la atención. Esta también estaba en Egipto. Y el siguiente es Abrazada, de P.C. Cass y Christian Cass. Es el séptimo de la saga de La Casa de la Noche, del sello Tracatra de Factoria Ideas. Y pues, es una saga que no he empezado. Y ustedes dirán, me estoy comprando todos los libros y no han empezado. Pero es que me la han recomendado bastante y es el tipo de saga que me suele gustar. Así que, a ver, si me la puedo empezar pronto. Esos fueron todos los libros del mes de febrero. Espero les hayan gustado. Y díganme si ustedes también tienen alguno de estos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.